De este tema vamos a hablar esta noche en el ciclo Economics Verano, aquí por el 12. De los combustibles, es que durante la pandemia las ventas en las estaciones de servicio cayeron 90%. Ahora el expendio está en los niveles previos a la crisis y podrían vender más, pero no las dejan. Por los precios estancados en las naftas, no les dan más combustible. Las ventas están muy bien, porque tenemos mucho consumo interno, la gente ha vacacionado internamente, pero tenemos otro inconveniente que es un precio congelado. A nosotros nos ponen un límite de venta, hoy no podemos vender más de lo que normalmente vendíamos previo a la pandemia.